... Convocamos para presentar un año más una actividad que desde el área de juventud del Ayuntamiento de Linares se viene sucediendo desde hace ya muchos años que es el verano joven. Este verano joven 2016 tiene algunas actividades novedosas, otras que vienen funcionando bien de otros años pues vamos a continuar con ellas, vamos a seguir apostando con aquellas actividades que hemos visto o hemos tenido un resultado positivo, pero también, como os decía, hemos innovado y ahora lo explicaré con actividades que desde el entender de la Comisión de Juventud y desde el área de juventud creemos que gustarán o que serán de la preferencia de la juventud de Linares. Este verano joven tiene varios objetivos y es que nosotros queríamos diversificar un poco las actividades que hacíamos en el área de juventud, las actividades de verano. Queríamos conseguir que las actividades tuvieran también un carácter cultural. Todos los años hacemos actividades muy lúdicas, de ocio, pero este año queríamos que tuviese ese tinte cultural, ese objetivo de vincular la juventud con la cultura y por eso hemos incorporado varias actividades relacionadas con cultura, sobre todo con el tema del cine. Además del cine habitual que nosotros venimos haciendo, otras actividades relacionadas también con el ámbito del cine. Bueno, pues para explicaros un poco, las actividades comienzan el día 1 de julio, viernes 1 de julio, con una fiesta de inauguración que tendrá lugar en el Paseo de Linarejo a partir de las 8 y media y donde habrá distintas, se hará una presentación y luego distintas exhibiciones deportivas, una fiesta de la espuma con DJ y animación. ¿Por qué hemos elegido el Paseo de Linarejo? Porque entendemos que es una zona de tránsito donde cuando lo que queremos es publicitar una programación de verano joven, podemos llegar a más jóvenes y a más personas de la ciudad de Linares para que ellos tengan esa información de primera mano y creemos que el Paseo de Linarejo pues podría ser un buen lugar para conseguir ese objetivo. Como decía, comienzan el 1 de julio y terminan el 12 de agosto con una fiesta de clausura. Entre la programación, entre estas dos fechas, entre el 1 de julio y el 12 de agosto, pues tenemos actividades como un concurso cinematográfico, que como decía es una de las innovaciones de este año en esta nueva programación de verano joven, un concurso cinematográfico que es una maratón fílmica, es como lo hemos llamado, y que tendrá una duración desde el 11 de julio al 15 de julio, donde habrá, es todo un procedimiento, es todo el proceso, desde la formación más básica para elaborar producciones cinematográficas hasta la creación de guiones, se crearán guiones, se creará un guión de cine, luego se grabarán y luego, pues desde el área de juventud valoraremos cuál es la producción que tiene más calidad y en función de distintos criterios, cuál es la mejor y también pues daremos un premio a esos ganadores o ganadoras de este proceso de creación de una producción cinematográfica. Luego tenemos también una actividad que tiene que ver con el ámbito deportivo, que es el viernes 15 y 16 de julio, que son torneos de fútbol y baloncesto, donde habrá modalidad femenina y modalidad masculina. Para nosotros, para el área de juventud es importantísimo seguir comprometidos con la igualdad de oportunidades y por eso entendemos que los torneos deportivos también tienen que tener esa modalidad femenina. El domingo 17 de julio también habrá una actividad relacionada con la cultura y es una visita teatralizada a Cástulo. Esa visita saldrá con un autobús que pondremos desde el área de juventud, saldrá desde el corte inglés a las siete y media, ese día 17 de julio, y consistirá en la visita teatralizada dirigida a jóvenes de Linares, no es una visita al uso, de las que ya se vienen haciendo desde otras áreas del ayuntamiento, es dirigida a jóvenes y además se completará de alguna manera con una gincana también allí en Cástulo para motivar, para dinamizar un poco también esa visita, que sea la parte cultural y la parte dinamizada también. Aparte de esa visita teatralizada en Cástulo, tenemos otra actividad, que también es otra actividad novedosa e innovadora, que se desarrollará el 29 de julio, que es viernes, y es la Zombie Experience. La Zombie Experience es un juego de supervivencia que montaremos durante toda la jornada del 29 de julio y que se desarrollará sobre todo en la jornada de tarde donde Linares se viste de ciudad zombi. Espero que la gente no se asuste y que lo encaje bien, porque es dentro de los objetivos de pasarlo bien y de tener alternativas de ocio divertidas para la gente joven, que estoy seguro que como está tan de moda y lo estamos viendo en tantísimas ciudades que triunfa también, seguro que tiene una buena acogida. El día 29 y 30 de julio tendremos también una feria del cómic y de juegos. Esta feria tendrá lugar en el Pósito y será en el Auditorio del Pósito y consistirá en una muestra y venta de cómic, coleccionables, figuras, talleres especializados y concursos de videojuegos también allí. Esto será a partir de las 7 y tendrá una entrada completamente libre. Y luego el viernes 12 de agosto tendremos la clausura de la programación de las actividades de verano que tendrá lugar en la carpa del recinto ferial y será una fiesta, una fiesta con música, con baile, con atracciones y con animación. Y como os digo, será el punto final a esta programación. Otra de las actividades que nosotros tenemos previstas es una actividad que no le he dicho antes en la cronología, en el tiempo, es el 9 de julio. Es una actividad destinada a los más pequeños. Es el día de la infancia y tendremos hinchables, títeres, jueves. ¿Por qué ponemos una actividad dirigida a los más pequeños? Pues porque creemos que entre toda la programación del verano joven ellos también tienen que tener un espacio. Los niños y las niñas tienen que tener también un espacio. Juventud es verdad que nuestro público destinatario son un poquito más grandes. Son de los 14 en adelante hasta los 35, entendemos, desde el área de juventud. Pero también queríamos no olvidarnos de esos niños que también han venido participando durante muchos años en nuestras actividades de juventud y creíamos que un día dedicarle también al día de la infancia y también que participen chavales más jóvenes, pero los niños tengan su espacio de diversión, pues desde el área de juventud era hacer más completa esta programación. Y por último, algo que venimos haciendo ya durante muchas ediciones es el cine joven. Este año no es cine de verano, es cine joven pues por una serie de motivaciones que no hemos podido acceder al final a un cine de verano al aire libre. Pues por distintas motivaciones, de carácter económico y de carácter relacionado con los espacios, hemos elegido el cine, el bowling, para desarrollar esas jornadas de cine. Este año tiene una diferenciación con respecto a otro año y es que si es cine joven, es cine joven. Y por eso nosotros nos vamos a dirigir a que las entradas van a estar limitadas para jóvenes entre 14 y 35 años. Las entradas son completamente gratuitas para los jóvenes de 14 a 35 años. Las entradas se recogen en el área de juventud, estarán disponibles desde el miércoles anterior a la proyección de la película. Las películas serán todos los lunes, desde el 4 de julio al 8 de agosto, es decir, 4 de julio, 11 de julio, 18 de julio, 25 de julio, 1 de agosto y 8 de agosto, todos los lunes desde el 4 al 8. Y como decía, las entradas se pueden recoger desde el miércoles anterior a la proyección de la película que será el lunes siguiente. Las películas que nosotros vamos a proyectar son el lunes 4 de julio será Star Wars y será a las 10 y media, se proyectará a las 10 y media. El 11 de julio, El regalo, también a las 10 y media, todas son a las 10 y media. El 18, Toro, el 25, Techo y comida, que queríamos además promocionar el cine español y a nuestra célebre actriz linarense Natalia de Molina. El día 1 de agosto, Capitán América y el día 8 de agosto, Alicia. Alicia a través del espejo, que es como se llama la película. Bueno, pues en definitiva, esta es la programación del verano joven 2016. Queríamos, como decíamos, tener una oferta que cubriese los dos meses, o al menos mes y medio de este verano tan caluroso que tenemos en nuestra ciudad y que desde el ayuntamiento tenemos el compromiso de ofrecer actividades para que se haga un poco más llevadero y queríamos cumplir con ese objetivo de relacionar o vincular juventud y cultura. Por eso, este año, esa es la línea de actuación, los jóvenes y su vinculación con la cultura.